¡Hola! Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. ¿Qué le preguntan normalmente los padres a sus hijos después de ir a su clase dominical? ¿Te divertiste? Mi invitada dice que hay algo sobrenatural que es mucho más grande que la diversión. Bien, una noche cambió a mi invitada para siempre. Ahora ella entrena a miles de niños a moverse en lo sobrenatural para ser guerreros valientes. Incluso adultos irán al siguiente nivel de dones cuando escuchen a mi invitada. Pero hay un secreto. ¡Tendrán que volverse como unos niños! ¿Pueden volverse como niños pequeños? ¿Tú puedes volverte como un niño pequeño? Diane Layton, tú has ayudado a estos pequeñitos por más de 40 años. Soy curioso. ¿Siempre tuviste el corazón para ayudar a estos pequeñitos? No. ¿No? No. No. Ellos me veían como una cristiana apasionada, recién convertida. Tenía como cristiana poco más de un año en ese entonces y dijeron, ¿por qué no trabajas con niños? Y yo dije, ah, los niños me molestan, ellos me irritan y me ponen de malas. Y, bueno, bueno, di mi vida a Jesús, si en eso yo debía servirle. Así que terminé trabajando con los niños y descubrí que yo tenía tanto amor en mi corazón por ellos. Ellos me llamaron Hawa Waga y los abrazaba. Y yo pensé, debido a que no tenía entrenamiento ni nada en el Ministerio de Niños, mi trabajo era asegurarme que la iglesia para niños fuera divertida. Pero una noche cambió mi vida. Le hablamos a los niños que Jesús es nuestro pastor y nosotros las ovejas. La Biblia dice que sus ovejas conocen la voz del pastor. Así que actuamos historias de pastores y ovejas de la Biblia. Teníamos tiempo y dije, ¿qué tal si escuchamos a Dios? La Biblia enseña que conozcamos su voz. ¿Por qué no escuchamos a Dios si fue un pensamiento nuevo para mí? Bien, creo que cuando escuchemos a Dios a estos niños van a tener peticiones de oración o testimonios. Nunca pasó por mi mente o mi corazón que en realidad les hablaría. Y yo dije, escuchemos, quedémonos callados y escuchen. Y en mi mente pensaba, ¿esto será tan lindo? Así que dejé pasar unos minutos o algo y dije, ¿alguien escuchó a Dios hablarle? Y esas manitas se levantaron. Y pensé, bien, esto será tierno. Una niña al fondo del salón movía y movía la mano. Se llamaba Karen. Y dije, Karen, acércate, dinos, ¿qué te ha dicho Dios? Pensando que sería lindo. Aún la recuerdo caminando por ese pasillo. Ella tenía largos rizos y rebotaban. Ella caminó al frente con tal determinación y dijo, Dios me dijo que mi espíritu es tan grande como el de un adulto. Y volvió y se sentó. Tú hablas sobre que debemos construir en vez de restaurar. Sé breve. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, yo siento que al trabajar con adolescentes y adultos, hacemos restauración. Pero con los niños construimos. Ellos creen lo que decimos. Y si somos constructores sabios, como describe la Biblia, y construimos línea sobre línea, precepto sobre precepto, un tanto aquí y allá, usando la palabra de Dios. Vamos a construir. Es más divertido. Hay algo de limpieza en el camino cuando construyes, pero no como en la restauración. Y a veces en la iglesia les enseñan a las personas, bien, primero trabajas con los niños, y luego trabajas con los adolescentes, y luego entras en el ministerio. Pero en realidad la palabra de Dios está al revés de eso. Él dijo, si quieres ser grande en el reino, los pequeños son los grandes en el reino. Dices que una clave para construir es la forma en que hablamos. Tú tienes un concepto llamado de ojo a ojo. Explícalo. Bueno, una cosa que yo siento que es importante para los niños, saber quiénes son y de quiénes son. Así que me encanta decirle a los niños, me gusta. Este es un ejemplo. Por ejemplo, recientemente una niña vino a la iglesia vestida como una princesa, y su mamá estaba disculpándose porque era... Estábamos a mediados del verano, por ahí, y yo dije... Entonces me arrodillé hasta donde mis rodillas me dejaron, y la miré a los ojos, y le dije, tú eres una princesa. Tú no pretendes ser una princesa. En realidad eres una princesa, porque le perteneces al Rey Jesús. Él es tu padre. Eres realeza. Y los niños quieren volverse. Quieren ser... Dentro de cada niño hay un guerrero. Y me encanta decirle a los pequeños, tú eres un príncipe guerrero. Tú eres hijo del Rey de Reyes. Y tú tienes poder sobre el enemigo. Y yo solo, y puedo sentir que cuando les hablo así a los niños, puedo sentirlos pararse más derechos. Me encanta ver a los niños a los ojos y decir, si hay un niño, y si hay un niño viendo esto, o un niño aquí, lo que quiero decir es, cuando crezca, quiero ser tal como tú. La Biblia dice que el miedo es tormentoso. Y una, y otra, y otra, y otra vez en la Biblia dice, no temas, no temas, no te afanes por nada, creo que es un problema humano. Y comienza en la niñez. Y si podemos equipar a los niños, para conquistar el miedo desde niños, los ayudará de por vida, ¿cierto? Y yo, debido a que luché con el miedo, conozco muy bien cómo el miedo te atrapa. Y así que tuve una revelación. Y canto Miedo Uki Pukis Pukis, es una canción. Y suena como una canción muy tonta. Pero, en realidad, es una canción poderosa. Bueno, ¿a ustedes les gustaría oír la canción del miedo Uki Pukis 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 les interesa en casa y en la audiencia? Bien, oigámosla. ¿Has tenido que sentir tan miedo que tu cuerpo empieza a quiver? Sometimes Uki Spukis fears try to make you shiver. Well, you just gotta stop, stop and think, and remember what to do. Every fear will disappear when you sing. And here's a song I use. Uki Pukis Pukis fear, you have no right to come here, and the kick's there, you get out of here. Fear, be gone, be gone, fear, be gone. ¿Un brazo? Salmo capítulo 8, verso 2, dice, De la boca de los niños salen alabanzas tan poderosas que callan al enemigo. Y la voz del enemigo es tan fuerte en esta generación y en tu vida, y la alabanza es un arma. Oramos en el nombre de Jesús, que es más alto que cualquier otro nombre, incluyendo el miedo. Y el miedo no tiene derecho a gobernar tu vida. Oremos. Repitan después de mí. Rey Jesús. Rey Jesús. Gracias. Gracias. Pues tu nombre. Pues tu nombre. Está sobre todos los nombres. Está sobre todos los nombres. Tú tienes todo el poder. Tú tienes todo el poder. Y autoridad. Y autoridad. Y hoy. Y hoy. Yo digo. Yo digo. Jesús. Jesús. Es el Rey. Es el Rey. Y gobierna en mi corazón. Y gobierna en mi corazón. El Señor sobre mis emociones. El Señor sobre mis emociones. El miedo. El miedo. No me gobernará. No me gobernará. El miedo no me atormentará. El miedo no me atormentará. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Yo digo miedo. Yo digo miedo. Vete de aquí. Vete de aquí. ¡Ah! ¡Ah! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video.